Bueno, al final las opiniones son totalmente subjetivas, cada uno tiene la suya. Yo sí que opino que, bueno, cuando has ganado de las últimas nueve ediciones cinco veces la Copa de Europa, creo que la suerte queda al margen. Pero, es que no sé, hablando de justicia, ¿qué le parece justo a cada uno? Al final el fútbol son resultados y gana el que mete más goles al rival y el que menos encaja. En eso los últimos años nosotros hemos sido los mejores y es que es, no sé, es un poco complejo hablar de lo que es justo y lo que no. Al final, como te digo, son resultados. Creo que nosotros, hablando, por ejemplo, de la última temporada, hicimos un gran campeonato de liga, una Champions con altibajos, pero que al final en los momentos clave supimos estar ahí, aprovechar nuestros momentos y conseguimos alzar la Copa. Me hace un poco gracia porque siempre este debate de justicia y justicia ocurre cuando el Real Madrid gana la Copa de Europa. Cuando la ganan otros equipos parece que la meritocracia es justa, como tú bien dices. Gracias.